Muy buenas chicos, ya está disponible el regalo de Sony de Play at Home, Ratchet & Clank, juegazo, juegazo, totalmente en español, ya está para descargar en tanto tu Playstation 4 como en Playstation 5, esto está justamente en la Store, aquí como podéis ver aquí, esto nuevo acaba de llegar a esta imagen en grande y tenéis que acceder directamente para descargar y añadirlo a tu biblioteca antes del 2 de abril, ¿por qué? Porque ya a partir del 2 de abril llegará otro nuevo juego totalmente gratis, así hasta junio, 4 meses de juego totalmente gratis, no requiere el Playstation Plus y una vez que te lo añadas bibliotecas para ti, para siempre, si tú tienes 3, 4 cuentas, 5, lo puedes añadir en todas, no hay ningún tipo de problema, por ejemplo, esta es mi cuenta de Asia y ya está aquí, para que podáis ver que está en todos los países, en todos los territorios y vamos a ver también lo que ocupa este juego, este es un juego de Playstation Hit, simplemente la añadimos aquí, la X 2 lados, ¿vale? y ya está, ya se nos ha añadido a la biblioteca, ¿vale? y el juego vamos a ver lo que pesa y ojo, atención, también vamos a ver justamente desde Playstation 5 que es exactamente lo mismo, ¿veis? ocupa 25 gigipicos, ¿qué es lo que pasa aquí en mi cuenta, por ejemplo, de España, ¿vale? que este juego lo tengo yo en Playstation Plus, de hecho, ya lo tengo yo descargado, porque hice hace poquito un vídeo de él, aquí está, vamos a ir a Playstation Store y aquí en España, como podéis ver, también está disponible, ¿vale? aquí podéis ver destacado, aquí está, en grande, en grande, ¿vale? ver más, y si tú ya lo tienes simplemente, doy Playstation Plus, le das aquí a la X y si ya lo tienes descargado, pues le das a iniciar, ¿vale? si no lo tienes descargado, para que se te añade para siempre, tenéis que borrarlo y descargarlo, ¿vale? y si te añade a tu biblioteca el juego, lo que pasa es que yo ya lo tengo instalado, pero sería exactamente igual que hemos visto anteriormente si lo tenéis, como hemos dicho, instalado, pues nada, hay que borrarlo para que se te añade y ahora en Playstation 5, ¿cómo sería en Playstation 5? pues exactamente lo mismo, cambiamos justamente, la tengamos iniciada y también tiene que estar creada, a ver si está creada justamente, enlace para Playstation 5, ¿no? vamos a ir a Playstation Store, y efectivamente acaba de llegar, esto no estaba antes, hace pocos minutos no estaba acaba de llegar ahora mismo, a la una de madrugada, ahora española, y lo mismo, exactamente lo Play at Home y lo descargáis absolutamente, ¿vale? así que chicos, así se descarga justamente Play at Home, ¿vale? es muy sencillo, ya sabéis, tanto en Playstation 4 como en Playstation 5 lo podéis añadir directamente a vuestra biblioteca, sí, y lo tenéis para siempre, sí, para siempre chicos, para siempre así que añaden este juegazo, que es un juegazo muy bueno totalmente en español juego de plataformas, de acción, aventura, en fin, lo tiene todo muy bueno, muy bueno, muy, 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 muy bueno y recuerden que todos los meses habrá juegos gratis hasta junio nosotros avisaremos aquí, por eso activa la campanita, ya sabéis, manitas de arriba, campanita, y hasta la próxima